¿Qué es la Zona 30? Algunas de ellas se encuentran sobre la Sexta Décima Calle en San Salvador y la Avenida Jerusalén. Significa que si eres conductor, debes manejar a una velocidad que no sobrepase los 30 kilómetros por hora. La excesiva velocidad al manejar muchas veces es causa de accidentes de tránsito que terminan con la vida de una persona. Con esto, autoridades del Viceministerio de Transporte aseguran que si un peatón es impactado por un vehículo que se dirige a una velocidad menor de 30 kilómetros, hay un 90% de probabilidad de que sobreviva, ya que da la oportunidad al conductor de reaccionar antes de impactar. Algunos salvadoreños dicen conocer sobre la simbología 30. Otros, pese a que desde hace cuatro meses se ha dado inicio a este proyecto, manifiestan que no tienen conocimiento de ellas. ¿Quiere decir que tienen que ir a 30 kilómetros por hora? Para serles sinceros, no tengo conocimiento de eso por el momento. No, no entiendo, yo veo las calles pintadas, pero ni idea de qué se trata. Toda esa zona son vías peatonales, entonces el motorista tiene que por ley bajar la velocidad y darle el espacio al peatón a que pase. Ante esto, consideran que es necesario que las autoridades creen una campaña informativa sobre estas acciones. Sí, tendrían que informar a toda la población, qué es lo que significa, porque no hay explicación ahorita. Claro que sí, porque hasta el momento yo no sabía tampoco, entonces sería bueno. La zona 30 es una señalización internacional que durante años en diferentes países se ha practicado. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Basque.